No, no. Se acabó la cuarentena. Se acabó la cuarentena, señores, pero bienvenidos una vez más a su toque de queda de como cada sábado al Tribunal Urbano con Sadia Mena. Máser perverso. Antes de decir mi nombre, señores, ya ustedes me conocen, pero ¿estamos en el Tribunal Urbano o en la selva? Bienvenido a su Tribunal Urbano, aquí de Yanira Batista. Es que como es verdoso, así como el logo y eso, él quiso venir hoy. No, lo que pasa es que yo ando con una jirafa y una garza. ¿Cómo? ¿El término? Oye, yo te voy a decir algo. Farruko, usaba una vaina de este en un concierto, porque yo no lo puedo usar en un programa. Es verdad, lo que pasa es que a la gente pobre como tú no le usas tanto la cosa así. Te entiendo, te entiendo. Entiendo tu complejo. Yo me veo bello como quiero, olvídate de eso. Entiendo tu complejo. Ah, porque ahora tú eres un bello. ¡Somos bello! Ay, atento, yo no sé quién es que le está mintiendo tanto, ni preste, ni... No, yo no he ido a la barbería, no he ido a la barbería, no he ido a la barbería, sí, yo sé lo que tú quieres decir, no he ido a la barbería, pues me puso un puto gorro. ¡Cuánto peluche aquí! ¡Cuánto peluche! ¡Somos peluchos, señores, como quiera que sea! ¡Somos peluchos! Y vamos a empezar este programa el día de hoy, señores, dándole una calurosa felicitaciones a nuestra reina de la canción. ¿Cómo se llama? ¿Viquiana? Pero díselo a la cámara. Nuestra Viquiana está de cumpleaños hoy, señores. Muchas felicidades para ellas y bendiciones. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños al año! ¡Hay que celebrar! Eso es la nueva escuela, diablo, la única que pegó el tipo este. Diablo, y así como... Es arte para criticar la crema. No, pero... Así como instantáneo. Oye, Super Kenny fue la única que pegó. Y es tan salado que a la Rosa le pegó una y él la está manillando y vete a ver, desaparece... Que cante una hora para 어�reos, para que siga sonando. ¿Por qué te sigues sonando? Porque es para cumpleaños Y así como él la pegó El alfa parece que la va a pegar hoy En el concierto que él tiene en el Olímpico Por ejemplo, ayer fueron los últimos Preparativos Dame imagen de eso Esa es la parte de abajo del Centro Olímpico O sea, esa es bien siendo como La clase A, la B, la C, el VIP Ya tú sabes si se esperan Personas por allá Aparte de todas las gradas que hay A mí lo que me encantó, ve allá en el fondo Esa bandera así dominicana Como aquí estoy yo En República Dominicana Tiene que tener la bandera por lo menos Me encanta eso Bueno, él está haciendo historia Y la verdad hay que dársela Él se atreve Aprendió los códigos con los boricuas Se decía que era un lambón Pero yo quiero ser esa clase de lambón Claro Ay, ñeñe ¿Y a quién no le gustaría? ¿Qué no te gustaría a ti? Que te llamen lambona ¿Por qué? Que me llamen lambona Yo no soy lambona Yo no sé qué es eso No, él dijo como que ¿Por qué a ti no te gustaría Que te llamen lambona? ¿En qué sentido? Tú sabes que cuando una gente Quiere algo Anda atrás de eso Generalmente siempre tiene que agarrarse De alguien que ya está allá Por ejemplo a ti Tú, por ejemplo Va a presentar los premios activos Con el Pachá y Catering Figueroa Eso se podría decir que Pero no vamos a ver el Pachá ¿Por qué está cayendo atrás? No, yo le llamaría a eso Tú estás haciendo tu diligencia Qué diferente No, exacto Yo estoy haciendo mi diligencia Estoy mezclándome con los grandes Relaciones públicas Hay que crecer, ¿verdad? Hay que crecer Porque primero estudié Entonces ahora dime Porque no, lo estudio No es lo suficiente Es la práctica Y entonces ahí ve que viene la vaina ¿Ustedes lo viven como ella dijo todo eso? ¿Qué pasó? Si un equipo atrás Uno no puede llegar a ninguna parte Porque ella ha hablado con ellos Pero ella va allá Ella dice No, el tribunal urbano está trabajando Claro, mi tribunal urbano ¿Cómo es? Eso es, así es Ok Por ejemplo Nosotros le damos la gracia A Juan Peña Que es que no tiene a nosotros Brillando aquí adelante ¿Entiendes? Aunque a veces Yo quiero ver la vaina esta Y Juan ¿Tú sabes? ¿Cómo que se le va? No la pone Exacto Exacto Mi niño No, despreocúpate Para tu cumpleaños Vamos a abrir una botella El cumpleaños de Sadia Mena Que no vino Gracias a Dios No, Sadia Mena cumpleaños Mucho hace mucho Eso fue el día 9 No, no, no El 9 de julio No, el 3 de julio Mira Oye, eso Yo ni me recordaba ya Julio entero Es de los cancerianos No me importa ¿Canceriano? Sí No, y nosotros lo leo también ¿Cómo lo leo? Sí, tú lees Sí, bye Cancerianos Y punto Ponla ahí Ponla ahí Ponla de frente ahí Que ella va a empezar Ella va a criticar la MVP ahora ¿Y esa cara? ¿Y por qué? Porque me da la gana No, yo no lo voy a criticar Acábala entonces Mira la bomba Acábala Arranca tú si tú quieres Y si tú dices algo jugoso Quizás se me salen unas palabritas Pero no Está bien En vez de yo decir algo jugoso Vamos a poner el pequeño video de ella Vamos a ver si me motiva A ver si te motivo Pero con ella Es que ella es la stripper del lugar Es que con ella nunca se sabe Después que ella No sé Yo no entiendo Dios mío Ah no Pero si tú no sabes Ella estaba creándose ¿Por qué no quieren saber? Porque se ve claramente Que ella va a ser la chica stripper Mi amor Pero que desde que ella se dejó de Mozart ¿Cuándo esa mujer ha salido vestida en Instagram? No, pero a mí lo que me da de señora A eso ¿Cuándo esa mujer ha salido vestida en Instagram? Pero es que yo nunca En Navidad sí Se puso un vestido Es que yo nunca he visto una stripper Como con mucha ropa Sí, pero que ella no es stripper No soy yo que estoy equivocada A mí lo que me da Que se supone que ella es influencia Pero yo no sé A qué que está de influencia Ah no Ah no Ella no es stripper Tú me estás relajando Y entonces ¿A dónde ella iba vestida así? Porque señores Oigan señores Vamos Vamos Señores Vamos Vamos a educarnos Señores con la ropa Porque es que tenemos que saber Cómo vamos a llegar vestidos a los sitios Porque Dime Entonces explícame ¿Qué ella sí hay entrando? Tú te imaginas que le pongan un stripper al lado O sea No se va a saber cuál es el stripper Y ella la otra No estoy entendiendo Por qué se sorprenden Tú no te has sorprendido ¿Verdad que no? Sorprendido no Pero se supone que ella dice Que ella le da el ejemplo a su hija Y yo no creo que sea un buen ejemplo Porque la narca está afuera Pero que tiene todo afuera Yo te voy a decir una cosa Una foto Que tú subas a Instagram Es muy diferente Ya cuando tú vas a visitar a un lugar Que tú vas a compartir a un lugar Vestirte así Imagínate Pero que lo traje de baño De ella literalmente Simple y llanamente Tapan lo que lleva la vulva en el medio Porque no tapa todo ¿Dónde va la salchita? Esa es la cosa ¿Dónde va? Espero que ustedes me comprendan Entonces Sí, te entendemos No tapa el guante de Venus completo Eso es lo que tú quieres decir Pero está bien La gente está la pregunta y la cesárea ¿Dónde va la cesárea? En la frente de allá, ¿verdad? ¿Por qué se lo preguntan? Porque la está enseñando a la frente Entonces Eso no me sorprende Yo nada más digo Dios mío A mí lo que me da es que se ve O sea, literalmente Ella está casi Imagínate César Imagínate cuando se ve Parle de traguito Bueno ¿Ya? Bueno Bueno, Zalia Ya sabemos la nueva tendencia En la discoteca Porque ella iba para una discoteca Era bailar Ella iba a sentarse Porque ya nadie baila Ahora ella le quitó el puerto Allá en Quesada Ahora ella Para que vaya Eso seguro es para incentivar A la gente que vaya a la discoteca Sí Seguro o no? Segurísimo No, porque hace incentiva Mi hermana Oye, así como incentiva Blue Magic Señores Para ese momento De poca energía Blue Magic Te activa Pero no te acelera No, pero ese comercial Con esa energía Bérete un trago, loco Porque tú como que lo necesitas A gozar para esa parada dominicana Señores Lástima que nosotros lo vamos Que jodidos Qué pena Nosotros se escucha a mucha gente ¿Por qué? El tribunal No nos va para allá ¿Ustedes van para allá? Yo no, mi amor ¿Eh? Tú tomas para allá Yo tengo ya Yo tengo los Ah, ¿nosotros vamos a bailar para ir para allá? ¡Oh, nosotros! ¡Oh! Llegamos, llegamos Ahí estamos Porque yo, mi amor Cuando se habla de dinero Sí, tenemos ¡Pero, mi amor! ¡Apúntenme! Espérate Llámame el taxi Que me voy desde hoy Yo espero que Blue Magic Me engañe Porque yo cumpleaños ese día Tú sabes ¡Wow! Pero yo hay muchos cumpleaños Ah, pues no voy Dos meses, señores Borla Señores En detones todo el tiempo Así como están la gente mayora En detones Yo no sabía que las mujeres Estaban a ciertas mujeres ¿El qué? Las mujeres cuando se imponen a bailar de joven Tú sabes que ya de mayores Uno no la ve así Uno va a esta señora mayor Y uno Uno piensa como que nunca ha hecho nada Una señora mayor ¿Eh? ¿Te asusta? ¿Te asusta? Mi amor Por ejemplo Imagina a Yanira Batista Dentro de 20 años más Bailándote O sea Bien No, bailando lo que ella baila Sí Si me bailo un dembow Y un reggaetón Ahí la voy a ver Ah, hice la vuelta Ahí hice la vuelta ¡Ponme el video! ¡Vámonos en detones, señores! Bien eso La pongo que la suma con el timbre de mi voz ¿Quién quiere detornarte? Yo, yo Y que la pona y rompe espina de japonés Que se fuma que el ceblón Yo, yo ¿No? Pero lo que lo que dice No, de lo que dice Yo, yo Esa vieja Baila el final Y tú te mueves así Sadia, tú lo bailas así Pero esos eran Los pasitos de Pepe todavía Entro con la U Eso era los pasitos Mira, mira la vieja Oye, ella puede ser El problema es Mira ahí, el cambio El cambio Yailin que la llame Esa es la vuelta La vuelta en que venga para no es el cambio Tiene flow Tiene flow Coordinación y todo Tú que sabes de baile, dime No, 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 mi amor, yo no entro ni con la U Ni con la U, a mí hay que enseñarme Entra con esa U De la Z No, yo no sé Ni la vocales Una mujer que baila salsa Salsa, pero eso es clase Mi amor, eso es baile de salón Espérate Pero estamos hablando de reggaetón Eso de Alto, 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 alto ¿Cómo que eso es clase? Y tú me estás diciendo Que el tempo no es clase No, eso no es clase Claro que sí No, eso es callejero, mi amor Clase callejera Clase callejera Una salsa, pero no un reggaetón A mí hay que enseñarme Está bien, háblame de la salsa Un poco estoy ajena Oye, no hay gente que han consumido más droga que los salseros viejos Eso me... Ah, bueno, sí, es verdad Entonces, ¿era para tecato la salsa? También es verdad Pero ya, los tiempos viejos Ah, los tiempos viejos Y lo que... Oye El de embocero también es mundial Oye, lo que usan las drogas Porque yo bailo salsa Pero yo nunca he usado droga Es más, yo no la conozco Yo nunca la he tenido cerca Es más, te voy a poner algo claro El que quiera salir de la droga No importa si es salsero o embocero Lo que sea Porque, por ejemplo Mira, Toquicha Toquicha salió de la droga Claro ¿Entiendes? Toquicha no te bebe ni cerveza ahora mismo Pero es lo que te digo Ella comenzó con su droga No era cuando era de embocera Ni porque era de embocera Yo no sé por qué Que a la gente le gusta generalizar Dilo, dilo Máster perverso Máster perverso Le gusta generalizar Ella empezó Y ahora mismo Acaba de decir Que el que quiere salir de la droga Sale de la droga Es decir Que lo que tú comenzaste a decir Es mierda Porque total Blue magic, señores Blue magic Lo que estamos diciendo Que no me generalice Que me diga Que el dembo de gente baja Porque los popis también oye dembo Aquí se oye el dembo Pero vamos a ser más sinceros Ella está especificando Estamos hablando del baile El baile de salsa Es un baile de salsa Y también de la bachata Existe un baile de la bachata Que es callejero Que cuando tú metes los pasitos Y eso Que no es bachata de salón Que como quiera Que bachata de salón Todo eso era de cuero La bachata era de cuero Y de billonera Ya, era de cuero Eso se lo oye en la barra Para allá Ande Lalito Ande Lalito Ande Doña Hermina En el tablazo Ahí es la que vive la bachata Con máster Solamente se habla Del bajo mundo Y punto No existe más nada No, si existe No, no Si existe Si existe Pero no venga A ligar una cosa Y a ponerme la otra Pero él te la está ligando No fuimos nosotros No, yo no La bachata era de cuero Pero déjame hablar ¿Puedo hablar? Estamos hablando del baile Y tú que se escuchaba Sí, se escuchaba en tus alaos Pero estamos hablando Del baile de salón Ya te estoy especificando De la misma bachata Hay un baile que es de salón Y uno que es de la calle Pero lo sacan después Después El pobre no le ponía agua Ay, Dios mío Ese hombre no pudo picar nada Porque en ese tiempo Todo el mundo lo acrociaba Señor Jesús Y que todos eran pobres Tenían que ser pobres Porque nada más Los guardias que oían esa vaina Y ganaban tres pesos Ok Lo cierto es que no sé bailar en bó Me tienen que enseñar Ah, pues diga que usted no sabe bailar Pues no diga que para gente baja ¿Qué está lo que está diciendo? No me diga que para gente baja Eso fue lo que yo dije Yo dije Yo no entro ni con la U Ni con la A Porque no lo sé bailar Y tú me dijiste ¿Cómo va a ser? Ya, vamos, vamos Hablando de gente Que se quitan de la droga Ponme a tu quicha El control master Qué azaroso Yo pensé que le iba a hablar Yo tengo una pregunta Aquí Esto es un programa familiar Lo ven niños también ¿Cómo esa mujer Con esta teta afuera? No, niños de esta hora A las nueve de la noche Un sábado ¿Tú estás seguro? Mi niños están viendo el programa Están viendo a su mamá Están viendo a su mamá Están viendo a su mamá No están supuestos No están supuestos A su madre Porque su mamá Debería ser otra Tú ves, tú ves ¿Por qué no están supuestos? Yo nada más te estoy diciendo Yo no he dicho nada Tengo una pregunta Dos si quieres Porque hiciste una No, yo estoy diciendo Tengo una pregunta No estoy pidiendo permiso Está bien, dale Ok Hiciste una pregunta, dale No la hice El silencio, silencio Señores Así como toquicha se muestra Tan natural Yo entiendo Yo como mujer Que uno a veces Siente ciertos Como complejos Con sacar la teta Así al aire Y vamos a decirlo No son perfectas Pero yo sé Que nosotras Las mujeres No complejamos más Porque cuando ven A ver los hombres Tan locos con eso Eso no es nada Claro que sí Le gusta eso así Al aire Ahí no se ve ningún complejo No, yo estoy diciendo eso Que ya no Yo digo las mujeres En general Que la mayoría Claro Como que a veces No compleja No, siempre así de no Yo soy una compleja Yo no voy a hacer eso nunca Pero que uno cree Que no entiende Como que uno se ve mal Y que los hombres Son los primeros Que van a ver a uno mal Y es todo lo contrario A los hombres Eso les gusta Me sorprende Ustedes han visto El OnlyFans de Tokicha Las de todas ellas Están como aquí Casi en el ombligo Y tienen un reguero De ñañara por aquí Por los lados Ay Dios mío Sí Oh, pero mira ¿Eres fan de Tokicha? Sí, yo soy fan de Tokicha Ok Yantre, entonces Tú estás pagando En esa página Para ver Tokicha No, a mí me lo mandan gratis Por Lilo Viral Para ver dos media guindando Y un reguero de ñañara Oye Hilo Viral El mejor canal de Telegram Lo manda gratis Viste, te hizo tu promoción Paloma Wow Ay papá Dios Cuántas cosas Hilo Viral Es una gente Que se encargan Siendo gente Que hagan OnlyFans Esa gente agarra En esos videos Mira, gratis Lo distribuyen Al mundo entero Sí, ahora Yo te voy a hacer una pregunta Entonces ¿Cómo es Que en el OnlyFans Ella tiene dos medias Guindando Y llena de ñañar Y por qué en la televisión Así Se ve Mi amor Ya tiene un corcel aquí El baile que tiene aquí abajo Que eso es puro metal Truqueada Oh, ñiña Mi amor Hasta cuando tú levantas Los brazos Así Ya tú te atruquea Claro Ya tú te atruquea Tú ves Por eso fue que te puse La vaina esa No, aquí no hay Esas se quedan En donde sea La gravedad No juega mucho Con esta Olvídense Cero retoso ¿Verdad? Y que si tuviera Personalidad Le enseñara Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Y qué pasó Con la personalidad tuya? En enero ¿Qué? ¿En la temporada De qué? La temporada de mamá La temporada de mamá Temporada de operaciones Eso hay que cambiarlo Tú no vas que tú dices Concha Como que estamos en temporada De mujeres preñas Es en febrero Cuando ya la mujer Están dando Es como en noviembre Es la embarazada Cuando está encerrada Noviembre, diciembre Pues ahí sale embarazada Con ese frío Entonces ya enero En febrero Son la temporada De la operación Sí, ya No es que tan Tan fleta Ojo finalmente Estás hablando de desayuno Y que los tres golpes Y es teta, barriga y nalga Teta, barriga y nalga Teta, barriga y nalga Y qué transferencia La comi completa Oye, transferencia De grasa y vaina Sí, hablan de transferencia Ya no son bancarias Son de grasa Son de grasa Ya no es de huevo Plata, nada No, no, no Es de pam, pam, pam Ey, y déjame decirte algo Hay un psicópata En Colombia Que las mujeres Que tienen como una bolsita aquí Esos maricones Se la operan Pero una bala ¡Volvaya! Oh, wow Oye, el otro día Yo vi a una muchacha Que me dijo Acá, fulano ¿Qué tú te hiciste? Oye Ese tipo, mira Este ya tenía como una bolsa aquí Muchacha Se pone la bolsa Miel Y yo, mierda Pero qué bacano La mujer me dijo Pero, dame el contacto Oye Te hacen esta vaina Te quitan esta vaina de aquí Oye, todo te hacen La buchetomía Te hacen un hoyito aquí ¿Qué buchetomía? La buchetomía No, la buchetomía Es que te hacen un hoyito Pero ese nuevo Nuevo No, la buchetomía viejo Lo que pasa es que no es tan común Mira qué pasa Mira, por ejemplo, mira Hay un pájaro en la uno Bueno, un gay Para no, tú sabes Sí Un gay Un gay Que esta vaina aquí Ajá Como que es el guayán Y le hicieron una vaina aquí Y otra vaina aquí Y ahora está finita Como una mujer Yo ya Oye, de todo ¿Qué están haciendo? Señores, están quitando Tu vel Que y del todo Y que Todo A mí nada Va a faltar la transferencia De cerebro Para que hayan Muchas por ahí Sin fallas Bueno Sin fallas Va a haber que pagar Una de esas vueltas A la mami Jordan Para que hayan Muchas por ahí Que están bien acá Sin fallas técnicas Por dentro Y ahí se acaba todo Por favor Ahora A mí me gustaría ver Toda esa gente Envejeciendo Mira Me acabas de acordar El spa donde yo fui Que vi una viejita Plegadísima Pero la cirigona Durísima aquí Ajá Y esta pompi Que se ponen Ey Tú viste a Lupita John Y Lupita John Se ve bien Y es una señora mayor Esta boca Que se hacen Tú te imaginas Tú te imaginas Ey Mi amor Es que esa señora mayor Seguro haya ido Quitando Ey Este cuero aquí Se templó Trícalo Vuelve Trícalo Seguro está haciendo eso Hay dinero Ya No voy a hablar Hay dinero Un día te vas a callar No hay que hay dinero Que ella lo dijo Ey Dinero Abrazo Diablo No Somos ricos En proceso Algún día Casi millonaria De problema Ah sí Eso sí Señores Vámonos con el siguiente Cordes Tú sabes que A veces En los barrios Nosotros Replicados Dominicanas Uno generalmente A veces Se vive con la mamá Porque no gana bien O porque le gusta beber mucho Y el dinero así rinde más La cultura La cultura Yo creo que es así Como que si tú no te casas Tú no tienes que ir De tu mamá ¿Para qué? Ajá ¿Para qué? Si ahí estamos cómodos La doña nos lava Nos cocina Exacto Y nos pone bonitos Las madres Necesitamos ya De cansar de ustedes Cuando se hacen hombres Ya 20, 21 años A los 18 Ya ustedes se tienen que mudar Yo me fui a los 13 De mi casa Felicidades Yo me fui antes Y lo lamenté Ni lo cargan mucho Cuando es chiquito A mí no A mí no Me cargaron A mí no me cargaron No No Yo estoy 100% conversada De eso Yo me fui a los PM Antes de ir Ya se están hablando De la operación Yo me fui a los PM ¡Dale, dale, dale! ¡Para eso, PM! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! 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 Espera más del paya Para que Hay que navegar Para que huque Ahí navegue ¿Pero en qué tú querías llegar En eso? ¿De qué? Oh, de los barrios Sí, sí Sencillo Que a veces La mamá de uno Se toman atribuciones Que no le confieren ¿Sabes? Porque nos quieren cuidar Nos bendiga Que vamos por el mal camino Pero Yo pienso que Los hijos hay que dejarlos crecer Y que topiesen ¿Entiendes? Por ejemplo El caso de una madre Que está peleando Con la noviecita del hijo Hermano Usted sabe que Eso sabe una novia Algo de barrio Eso Te di, te fuiste O un rato contigo Un rato con la otra Generalmente ¿Qué pasó con esta madre? Ella en vez De la tranquila Se enfrentó con la tipa Dale producción Oiga lo que le voy a decir A mi Oiga lo que Ya va Se la dice como dos veces Suélteme el hijo mío Usted oye Suélteme el hijo mío Porque el hijo mío Es una unión Que está estudiando medicina Está estudiando medicina Y está en buenos caminos Usted lo que hace Que me lo atrasa Usted parió el hijo suyo Para usted Él es el que me tiene Que decir a mí Si quiere estar conmigo No quiere estar conmigo Tú no tiene que meterse en él Tú eres la que no tiene Que meterse en eso Oíste Porque yo soy tu mamá Que lo parió Fui yo ¿Usted lo parió? No lo parí Pero está conmigo Ah Pero está con usted ¿Usted le va a dar lo que yo le doy? Sí Yo le doy María ahí Es lo que tú le das ¿A trazo? Ah Usted le va a dar el gusto Que yo le doy Pero también Tú le vas a dar trazo A trazo Lo que tú le das Porque tú vas a brincando Y es que aquí De vallar Es que aquí De vallar Dime ¡Eso del gusto! Señor le doy ¿Eh? ¡Ah! Señora Cuando una madre ya llega Al límite De tener que hablar Con la otra persona En vez de con su hijo Es simple y llanamente Una muestra De que usted no tiene Autoridad con su hijo Ni tiene la confianza Porque usted tiene que darle La confianza De lo que usted le inculcó A su hijo Y que esperar Que él entienda Y pueda él mismo Darse cuenta De qué le conviene Y de qué no le conviene Eso está muy mal Claro Yo ahí apoyo a la novia Porque yo pienso Que ella Como madre No debió de llegar A ese extremo Ella es la madre de él Exacto No de ella Pero no importa Me refiero a que Es la madre de él Que ella como madre De él No debe de llegar A ese extremo Señora Su hijo está grande Está en la universidad Es un hombre Y él decide Con quién estar Porque dime Lo que pasa Es el siguiente Tú sabes Que estudian medicina En República Dominicana Pasa mucho tiempo En la universidad Generalmente En la UAS La gente pobre Estudia en la UAS Una clase aquí Otra clase allá Y si tú estudias Y trabajas También Porque son muchos De los países que trabajan Saben que lo ayudan En su casa Ese trabajo Estudio Y seguramente Pasa el día entero En la calle La mamá Que está en el barrio Ve a la carajita Que está en un coro aquí Y otro coro allá Y otro coro allá Y sabe lo que se está moviendo Si esa mamá Decidió enfrentarse A esa chamaquita Es porque la vio con otro O está sonando con otro En el barrio No porque Negativo En ningún momento Oye En ningún momento La señora se refiere La señora Lo único que refiere Es que a lo mejor Por ella Por él Está dedicándole tiempo A ella El niño Está abandonando Sus estudios Eso es lo que yo puedo No pero recuérdate Que en la parte final Ella dice Yo nada más te veo De aquí Para allá Y allá Para acá O sea Que la está viendo En dos partes Y hay meneos raros Póngelo de nuevo Para que ya lo vean bien Máser yo lo vi bien Póngelo de nuevo No lo parió Pero está conmigo Ah pero está con usted Usted le va a dar lo que yo le doy Si yo le doy María ahí Es lo que tú le das A trazo Ah usted le va a dar el gusto Que yo le doy Pero está bien Tú le vas a dar trazo A trazo A lo que tú le das Porque tú vas a brincando Y está aquí De allá De aquí De allá Dime Pues yo te repito Seguramente Ya ella no encuentra La forma de hablarle a él Pero ahora Tú sabes que dicen Que una Oye Dicen Que un pelo de mujer Hala más que 100 Yunda de huevo Ok Voy a comenzar desde el principio La introducción que tú Que tú dices Antes de presentar este video Me daba a entender En contra de la madre Lo cual me confunde bastante Ahora En una parte Si en otra Exacto Ok Déjame continuar ahora Yo estoy Yo entiendo 100% La preocupación de la madre También Porque puedo notar La inmadurez Y la calle Que tiene esa niña Cuando ella le responde A esa señora Otra cosa Yo sigo Firme En mi opinión De que ella Tiene que sentarse Con su hijo La viola Lo que sea Te puedo decir Otra cosa O lo que sea Pero es con su hijo Que ella tiene que sentarse Mira mi niño Tú estás en este camino Esa niña No está en ese camino ¿Qué planes tiene ella? Que ella te ha contado a ti La busco así mismo Y le digo Mira mi amor Si tú vas para acá Y este peso va para acá ¿Qué vas a hacer? Te voy a hundir Tengo que buscar Las palabras exactas Para hacerle Ver a él Lo que está pasando Pero y eso show ¿Tú crees que ese show La gente Va así mismo Mira No estoy con esta Estoy con la otra Pero es un show Al final Que está andando No exacto Es un show Y cuando viene a ver Esa acción Hizo que el hijo De ella se enojara Y hace Y hace En vez de ponerla En paz con su madre Para escucharla Lo pone en contra ¿Me entiendes? Que siempre hay que tratar De tener Esa confianza De parte de tu hijo Siempre Porque ahí Ella le faltó El respeto A su hijo No a ella Nada más a su hijo Porque una relación De él Y aparte Está dejando en claro Que el hijo Es un desobligado Un mamacita Es un desobligado Un mamacita Que se está dejando Llevar de ella Déjame decirte Yo estudié Yo hice mi universidad Yo tuve mi pareja Mientras Cursaba la universidad Salido Dos veces Embarazada Y eso a mi Nunca me obligó A dejar mis estudios Yo terminé mi carrera Entonces No entiendo Señores Recuérdense El hijo No tiene la obligación Ni tiene La potestad Para entonces Es sencillo Mira es sencillo El índice De personas Que se gradúan En República Dominicana Muy 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 bajo ¿Entiendes? Que se gradúan De la universidad No lo creo Es bajo Sí Sépalo De cada 100 personas Que entran a la universidad Tal vez 20 se gradúan Lo dejan por H o por R Recuérdate que en República Dominicana Abunda la ignorancia Porque son unos barrios Que apenas tienen para vivir Y trabajan para vivir Yo pienso que son muy inteligentes No Ellos Ellos lo que son es ¿Cómo deciste? Chapeadores No Es para ti Sí Son chapeadores Chapeadores En República Dominicana Hay personas muy vivas Muy despiertas Pero hay otra gama Que son muy conformistas Así que porque un viejo Me dé algo Yo estoy feliz Porque yo estoy comiendo Y no estoy pasando hambre Exacto Yo tengo un gato Allá en Nueva York Mira Me corté una uña Mándame 100 dólares Hay gente conformista Mira Pero una cosa Oye Voy de viaje esta semana Para Dominicana Mándame Tráeme un celular Iphone Tráeme unos tenis Tráeme Señores Pero Dios mío Para no nos salgamos del tema Sí A mí nadie me pide Que ya me va a dejar Yo no estoy en gente Felicidades A mí mira Yo tenía Cuando yo vine aquí Tenía cuatro amigos Uno de ellos se murió El otro se puso bruto Está quitado Y uno de ellos Se casó con una mujer Que no quería saber de mí Así que nada más tengo un solo Nadie me puede pedir Oye Y el que me puede pedir No me pide Porque tiene más cuarto que yo Yo no tengo nada Antes de él Gracias Le doy a Dios Por saberme coger Bueno señores Lo que pasa Que la mamá Vamos con lo anterior La mamá No quiere que le pase Como me pasó Esta tipa de en agua ¿Qué le pasó a la tipa de en agua? Ponga la tipa de en agua La vainada en agua Ábrame rápido Pero mi amor ¿Qué pasó? ¿Cuál es que tú estás atrasado? Si mi hija no tú estás atrasado con alguien Déjame 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 entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Tú no sabes con qué Qué está allá adentro Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Ay pero yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Mira como yo me sacrifico por ti Para hacer de todo por ti Te mantengo Y tú aquí en la casa Haciendo la Y me hiciera Y así Yo quisiera ¿Qué está allá adentro? Mira que está allá La de chichones Ay Dios mío Mírame Tú no me hagas fracasar Mírame no me hagas fracasar No confío en nadie Déjame entrar Déjame entrar Déjame el tipo por aquí Te vas a sacar Porque esa puerta me va a cerrar A mí me yo le veo abierto Mira, mira, mira Mira, mira Yo no estoy Una de las personas ¿Qué tú lo estás haciendo? Mira, mira, mira Mira Yo no puedo ver de izquierda Mira Dios mío Mira, mira, mira Yo soy que no lo más Déjame no me hagas fracasar No me hagas fracasar No me hagas fracasar Ahora, mira Mira, mira Déjame encontrar los vestidos de ropa, los niños de los otros Porque se tumba No me hagas fracasar No me hagas fracasar No me hagas fracasar Se dijeron No me hagas fracasar Si tú sabes que la puerta es que ella se rayó Y ahora está viena No, no, no No, no Tiene que ser fracasar No me hagas fracasar A mí no le importa No me importa No me importa No me importa Sí, de la verla Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, esta es una hora Por aquí Oye, por más que buscó no la encontró Muy emocionante al principio No, no, no Vimos al final que fue tu guía Yo, yo, oye, yo había sido La productora de este programa Y yo no paso ese video Y esa charlatanería ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y la productora está aquí al lado No, yo ni nada No, yo no lo paso Pero eso está bacanísimo No he hecho nada Ese video estaba bacanísimo Oye, pero al principio Yo estaba jugado Oye, ese video es como una tachicalia Cuando mismo se corte que ella se cambia En menos de dos segundos No, 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 porque tú sabes Y que el tipo la agarró y salieron caminando ¿Qué es eso? Tú sabes que el que está grabando no va a poner todo porque te va a perder la emoción No, no, no Es una película No, esos videos que se hacen virales es crudo Que se suben, a mí no me vengo con eso Ella que ya tiene el pleito completo Es así que se suben Es así Eso es Yo estaba aquí así, mira La rosa de Guadalupe Yo Con el La va a ver Ay Tú casi llamas trena Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y esa movie Y dime ¿Cuándo el tipo echó la ropa en la calienta? ¿Tú no lo viste cuando lo hizo así? Y la mujer le está peleando Y nunca se da cuenta Que él lleva ropa en la mano Y la tira en la caja Yo nada más vi que le dio Y dime que no le dio una galleta Las mujeres que hablan así de duro Siempre dan Siempre dan Siempre dan Esa tipa se le ve que es banquera ¿Y? No, no, no me hable Eso fue actuado Las dos tienen que ser banquera Eso fue una actuación ¿Tú crees? No, no, no ¿Sabes por qué? Porque yo vi El tipo que la llevó Va a caminar con una tipa Y parece que la tipa fue que habló con él Y Lo ha hecho para atrás Eso fue preparado Y Es más, es que Con puertas de emergencia Yo creo que yo siendo la madre No, no, no Porque eso es hecho Ese pedazo Es un anexo Mija En esos sitios así Sí tienen puertas así Porque a veces uno lleva para los años Amor, pero ¿Y tú no conoces la arquitectura dominicana? Y eso es agua Eso es agua Eso es agua Lo que pasa es Mira Puede haber una puerta en la sala Y la otra está atrás En la cocina En el patio de atrás Pero que es un pedacito Es un pedacito Las dos están ahí Tú no has ido al barrio Eso es una cosa ¿Sí? Que tú te sorprendes Tú no has ido Ay, mamá Tú tienes un tour Hay que dar un tour en el barrio Yo necesito un tour Sí Y mira que yo no he andado mucho Pero yo he visto cosas Bueno, yo soy de barrio Yo he visto de todo Yo he visto Unas casas así Con unas estructuras Que tú dices aquí en Nueva York No, no, no Pero allá Yo nunca he visto eso Ella es popi Lo que pasa Para mí es que ella crució En la burbuja cibaeña Tú sabes que dicen Que los cibaeños cruzan una burbuja Entonces en el cibao Uno tiene el patio Lo más que ya puede hablar Una letrina Y eso va No, y las letrillas son bonitas En el cibao Una vaina Con esta tablita bien pegada Y entonces Y en la noche Con música así natural Un maco Y el El grillo Un grillo para eso Mira cómo está Y qué bueno Él se salva señores Porque yo soy tan pacífica Es que estamos en la selva Todavía yo no me lo creo Que estoy en la selva Porque el único mono Que hay aquí Uno tiene mono de macota En la casa Señores, vámonos Y tú me dijiste mono Señores, ya Vámonos a un corte comercial El diablo Regresamos en breve El diablo Muy buenas Aquí nuevamente Aquí en su tribunal urbano Pan con humo El diablo Ellos estaban como tensas Muchachos, ¿qué fue? Uy No, no, no Hijo, está, te lo fumo ¿Qué tú nunca has visto eso? No, yo no he visto eso ¿Y tú? Supongo que es una persona normal Que fuma Que se es harta de espaguita Fumando Exacto, un filtro Tú sabes Para que no le haga daño Porque a veces Que los alpes están matando Le ponen su filtro Dice, espérate Que esto me baja un ching La nota Para seguirle dando No, que tú sabes Que han salido varios casos Dice, que ¿Tú no es bien? Todavía Coño Eso es lo que es un vicioso Precabido Un vicioso Atención Con un vicioso Precabido Ojalá uno Que todos suenan así Para que no se mueran Tan rápido Claro, porque por ahí Andan muchos Que fuman la juzga Oh my God ¿Y qué es eso? Díganme, señor Esto se está saliendo De control ¿Qué es lo que está pasando? Blue Magic, señores Blue Magic Yo se lo estoy diciendo, señores Blue Magic Causa una Dime Una sensación terrible Aquí Cuando nuestra jefa Bebe Blue Magic Aquí están los golpes Regados Como si no se me dicen Y este señor Se acaba de poner El micrófono En la bragueta De su pantalón Y me dice a mí Tócame el micrófono Es que estaba sonando Tócame el micrófono Guau Guau, qué idiota Está viendo Blue Magic Yo no sé qué Qué idiota Un chúrbido Ay, qué malo Un chúrbido No, esta gente está loca Oye, ponme pa' con humo ahí No, y la loca Somos nosotras, señores Cierto 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 Oh, Dios Eh, 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 eh Eh, eh Lo que pasa es El final Lo que pasa es Que si le compró A compañía el pan No podía comprar el Viper Entonces, ¿qué dijo? Compró su Viper ¿Verdad? De sabor Y tú supiste Seguro si tiene un iPhone Y él hace así Cuando tiene calor ¿Sabes lo que yo pienso? No, no hay iPhone ¿Sabes lo que yo pienso? Que la mamá le dio 10 dólares ¿Verdad? ¿10 dólares? Sí Eso es República Dominicana Ok, ¿10 pesos? Ok, ¿10 pesos? No, será 400 Cómo, cómprame 5 pesos de salami 2 panes Y 2 pesos de mantequilla Y él como compró el Viper Ey, ¿y en qué? Déjame el pan Déjame terminar, Master Como compró el pan Y el Viper Ella, él le dijo Mami, prepárame el pan No Tú tráete un Viper Cometelo con él De Yanira ¿Cuánto hace que tú no vas a República Dominicana? Que vas a comprar 5 pesos de salami Es un decir Yo sé que no Pero es un decir 5 pesos de salami Cuando un pan vale como 20 pesos Y el salami te lo diseña por 5 Señores Pero es un decir, señores Es un decir Porque yo no sé Es un decir Yo estoy mara Porque él está diciendo Sí, pan con humo Pero el tipo Se jala el humo Come el pan Y después El que está El está mismo imaginándose Que el pan está con algo Porque él tuvo que sacrificar La compañía Para comprar su pay Yo te dije Lo que pasó La mamá Ah, no me compraste el salami Ni la mantequilla No, no Mira, él está muy tranquilo Pómalo de nuevo Cometelo con el pay Come pan con pay Ay, no Me va de una cosa Si veo eso Mira eso Mira eso Ay, no Oye, oye Mira, mira El chapatito está muy tranquilo Espérate Espérate Es que está caliente el pan Usted está bien Ay, yo ni voy a tapar No se me ha entendido Mira Mira el horno Salió Salió del horno Así Ya se sabe Caliente El final Ay, se no lo mata nadie Ey, pero tú no viste la caja ¿Dónde está? Él está tranquilito Ay, se no lo mata nadie De eso que estamos hablando Que en República Dominicana La gente conformista Mira ese ¿Quién está más feliz que ese? Yo estoy sufriendo más ¿Qué? Yo estoy sufriendo más ¿Qué desgraciado? Yo estoy sufriendo Es comida Se come ¿Quién dijo que el pan va a ser yo? Un pan con un pan Y ponlo acá Un pan con humo Oh, oh Señores Yo no fui Un pan ahumado No, ni yo tampoco No, ni yo tampoco Pan ahumado Yo no fui, yo no fui El pan estaba caliente Era que ustedes están Ay, como dice Pan ahumado Yo no fui tampoco ¿Tú no fuiste? Sí, porque ustedes comen El pan tostado No, yo no Sí, fuiste tú No Mira el cabajito ahí ¿Quién fue? Oye, tú si vas a ir No, no, no El diablo Harina, coño Hasta en la cama Ay, ay, ay Y él dice que él no fue Parece al vino Esa de cabuchinito Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Oye Y confuérate Mira, mira En ese momento Yo me doy cuenta Que en mi casa Hace falta una aspiradora Ay, no Oye Abre la cama Hermana mía Oye, estaba ya Le callas así Que no podía ni abrir El chejo Pero estaba ahí pegotado Que fue, que fue En la cama Que se quede el polvo Sí, pero Es chorina En vez de polvo Es chorina Que es un polvo Es polvo Más Ah, pues no está tan mal El cabajito Diferente, pero un polvo El cabajito no está tan mal Entonces Oye, tú te imaginas En tu casa Tiene coherencia el niño No, tú sabes Tú sabes que en mi casa Pasó algo más o menos Parecido Yo tengo Los dos primeros Niños míos El más pequeño Le gustaba mucho El salami Dos de cinco Sí, señores Dos de cinco Puede tener diez Se ve bien Óyeme El niño Abre la nevera Toma el salami Y se lo está comiendo Pero nosotros Lo estamos grabando Porque él se denegaba De todo Entonces cuando yo Ajá Ya sabemos Quien es que se come El salami Con la boca llena Que no podía ni hablar Yo no fui Todos vayan Todos vayan Porque no decía No pronunciaba el nombre Del hermanito bien Que era Brian Todos vayan Todos vayan Ay, Dios mío Entonces Yo me imagino Que tú eres grande Hermano No, no, no Yo sabía que era él Pero me daba risa No, es como Tú sabes que a mí me gustaba Cuando yo estaba chiquito ¿Qué? Comeme la leche Échale azúcar Ay, ya me está Y cómeme la leche Y una vez Se me cayó Puff A mí me gustaba Que me mandaran a mí Que a preparar la leche Para guardarla Y cogiendo la de arriba Oye, tú sabes lo que Echa esa maldita Por eso es que uno No se muere Esa vaina Eso fue complicado Y tú supiste Al final la barré Por eso es porque El COVID no lo mató A ninguno Porque que uno Estaba acostumbrado A comerse la leche Así Y se me pegaron En el cielo en la boca Ajá Todavía, todavía, señores Yo hago eso Yo cuando voy a hacer la compra Yo compro una leche de bebé Y un cereal de trigo Porque me encantan Esas papillas ¿Te gusta la leche? ¿Te gusta la leche? Sí, la leche ¿Qué te va a decir en la boca? De bebé De bebé La leche con la cual Alimentan a los Claro, la leche alimenta Se está frisando Eso tiene proteína No es la que tú No es la de bebé La de bebé Sí, pero no es la que tú Leche nido Sí Esa de bebé también Porque trae a bebé al mundo No, pero esa Esa hace daño Esa hace daño Porque yo no sé Que lo que tiene Esa malva leche Realmente La leche de bebé Esa son Esa leche de leche Esa no Habla Siendo coherente Magali Esa es la leche de bebé Es verdad Es verdad Realmente La leche de bebé Está bien Ok Ok Ya no digo más Y te voy a dar leche de bebé Sí, leche con la que alimentamos a los bebés O con la que hacemos a los bebés Me encanta Me encanta Esa no Esa no master Ya esa no me gusta Porque me hicieron cinco El diablo Fue un accidente No Fue cinco Quedó frustrada Fue cinco accidentes Me faltó uno para el juego Para el equipo de pelota Ah, pues era con el patedor emergente también No, patedor emergente Es la que ella quería también O corredor emergente Barbaraza Nada, señores Ya, vamos a pasar lo diferente Lo siento que no fuimos nosotros Fue el bebé ahí Ok, hablando de bebé Y de todo eso Para el bebé Tiene que haber un esposo Y como todo esposo Señora Hay muchos esposos Pero todas desearíamos Cállese Pero todas desearíamos Tener el esposo de Thalía ¿Por qué el de Thalía No es el de Samahaya? ¿El de quién? Samahaya ¿Y por qué no el que fabrica los Tesla? Ok Elian Musk Ese tipo Oye, Elian Musk Está tan azarado Está tan azarado Cata a su hijo Que es transsexual Se está quitando el apellido de él A mí no me interesa su apellido No Y el de Thalía Embarazó A una A una A una A una trabajadora de él La embarazó él Que salió el otro día En periódico Ahora tú sabes Millonaria de por sí Ok, dime ¿A quién no le gustaría? Dime Pero dime ¿A quién no le gustaría Tener el esposo de Thalía? Ese Tommy Motola ¿Eh? Entro en detalles Todas esas personas millonarias Suelen ser esprendidos Con sus esposas Pero ¿Qué pasa con Thalía? Thalía ya tiene 20 años Con ese caballero 20 años Sacándole el cuarto 20 años Sacándole el cuarto Con dinero Siendo feliz Siendo feliz ¿Qué fue lo que ella dijo? 20 años Sacándole el cuarto O dinero Cuarto Yo cuarto Es donde yo envuelvo ¿Qué sabes? Ay, esta dominicana Viníndome de congresa Ese señor se lo ha apoyado A un boricuete Que me venga Cuarto de los dominicanos Oye Cuarto de donde yo Es dinero El dominicano Cuarto de dinero Buyuyo efectivo Cherokee Olvídate de eso Una moña Una moña La moña El F La pasta La pasta Tío, la pasta La pasta Sigue Sigue Johnny Young La bomba menage Entonces Pasaba a decir Que para su aniversario Número 20 Este caballero Les regaló un collar Donde se podía apreciar El 20 El símbolo De esos 20 años 20 aniversarios Sí Este Para el 2019 Él también les regaló No todo era Dique materializado Así Les regaló Un ramo de rosas Que yo sé que no fue De 30 pesos Pero fue una cosota Ay no mi amor Y es que la parte De esas rosas Eran de las que duran Un año mi amor Exactamente Esas rosas Que el artículo Que yo leo Estabas de que Para que vean Que no todo es material Y yo dije Sí more Pero vamos a entrar En la pieza Esas no salen Esas rosas Que sabemos Y conocemos De eso Y aquí Yo a mi me puede Las cosas que vienen Como en la vaina Que Luis Butón Que Chanel Que vienen con una vaina Y con una cajita redonda Esa vaina Esa mequilla Eso pesa más Que el diablo Mi amor Depende Vienen encuadradas también Y para su cumpleaños Les regaló Chanel arriba La caja Cuando tú la tapó Y para su cumpleaños Fue un Tesla Y así Entonces Ya tú sabes Se lo compran Entonces señores El chico Se ha mantenido El chico Es un chico Cállate El chico Como de 80 años Tú no regalas Ni un papa Lo que yo admiro De esta pareja Es O sea Los fans Admiran demasiado Los detalles Que él siempre ha tenido Con ella Pero yo En mi particular opinión Admiro bastante El tiempo Que ellos llevan juntos Y nunca se ha escuchado Cosas así como Escándalo Siempre han Siempre han tratado De mostrar Un poquito Del amor que se dan Tampoco es que viven Tú sabes Tan expuestos Pero lo hacen Porque entonces Casi no sale nada Déjame decir Está bien Porque él no es Figura pública Así que Deben mantenerse Todas Tú sabes que es dueño De él Él es O sea Ok Él es más famoso Que Talía Oigan 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 Es que mayormente Los productores Siempre se escuchan Oh fulanito de tal Pero ellos no son figuras Que salen aquí No 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 Todo mismo Todo sale casi siempre Que hay algo de la Samsung O de la Sony Exacto Trabajo Empresa Trabajo Empresa Claro Todo mismo Todo es una figura pública Mucho antes que estaría fuera Conocida Y en lo periódico Así es ¿Entiendes? Tienes razón Él no Es un hombre que dale Su mérito aparte Ok Yo de mi parte Lo felicito Porque tener una relación De 20 años Señores Y ser constante Porque esos regalos Desde el día 1 Hasta el 20 Esa gente tiene 4 Siempre sorprendiendo Eso es Genial Sorprendiendo Sorprendiendo Que cuando yo saliera Ahora aquí del programa Tuviera un Tesla Y que dijera Mira te lo mandaron No me importa Que sea Con el mayor Tomo El Tesla nuevo Oye Se dice que el Tesla nuevo Corre más que el McLaren Oye esa vuelta Se dice No sé si es verdad Bueno Y no te puedo colaborar Porque no lo he montado Ninguno de los dos No Pero uno de los jefes míos De la empresa En donde yo trabajo Me dijo Que el carro que él compró Ahora Que fue un Tesla Coño un Tesla Débeme a Tesla De verdad Eso corre más que un McLaren Me dijo Va a salir un Tesla nuevo En 5 mil dólares En 5 mil dólares Ah coño Hay que comprar ese Tesla Oye Elian Moss Se va a adueñar Se adueñó de la luna Y ahora es que va a adueñar De la tierra Es loco Elian Moss Ya lo puso dominicano Ya lo puso dominicano Olvídate Elian Moss Elian Moss Elian Moss Elian Moss Tenemos que dominicanizarlo A él Tenemos que dominicanizarlo Así como preñó Esa empleada De él Tiene que preñar Una dominicana Zaroso Para que sepa Lo que el plato Nos paga Bueno señores Mi amor Si tu estas en la televisión Retírate por un momentico Elian Moss Yo estoy aquí Ven por mi Ven Y asi mismo Como dijeron Atrás de cámara Que Manun Te inventa nada Yo creo que el que Manun Te va a inventar Mira Otra gente Que no sea su pareja Va a ser Ricky Marty Señores Wow Ricky Marty La esta viendo fea Muy fea Y es increíble Que sea por parte De su familia Se supone Que el sobrino De Ricky Marty Dijo Hace varios días Leí en la prensa Como que ellos Tuvieron una relación De 7 meses Y como que El terminó Con el artista Y el artista Empezó A Estoquear Caerle atrás Que pasa Cuando empezaron La demanda Pusieron una orden De De alejamiento En contra Del niño Que parece Que no esta el niño Porque tiene 21 años Y se dice Por ahí En las calles Que el niño Ha tenido problemas Con las autoridades Y con vicios A lo que el niño Asegura Que quien tiene Problemas de vicios Es Ricky Marty Cosa que lo dudo Bueno mi amor Pues yo no lo dudo Porque esta gente Cuando tienen dinero Quieren hacer de todo Y siempre quieren Echarle la culpa Al que no Ahí no podemos hablar Porque dime No podemos hablar Pero ya la culo Metí Al fondo O sea Que no podemos hablar Del niño Que ya no es un niño Porque tiene 21 años Pero me imagino Que cuando el comenzó Ya Ricky Martin Era un adulto Y el niño Realmente era un niño Yo no creo ¿Sabes por qué? Porque eso sería incesto Y yo no creo Que cuando haya tanta gente Atrás de ese papacito De Ricky Martin Tú me vas a decir Él se va a fijar Justamente En su sobrino Menor de edad Tú me vas a decir A mí Que eso es un insecto A ver ¿Cuántos insectos No se cometen? Incesto Incesto Dime ¿Cuántos no se cometen? Bueno yo no No lo creo Que importa que sea sobrino Lo que pasa es Mi amor Que cuando a ti Se te mueve El tapete Tú puedes tener Oye Tú puedes tener A una JLo Contigo Pero si a ti Se te mueve El tapete Por Sadia Es Sadia La que te gusta Bueno señores Bueno señores Hay que ser serio Hay que ser serio Bueno señores Y señores Esto ha sido todo Por hoy Como la máxima autoridad De este tribunal Urbano Y con la fuerza Que me dijera Se cierra el tribunal Señorita Nos vemos la próxima Bye Dime Te trajiste una amiga Oye Tú eres una vagabunda Te compré la primera bebida Después te compré la segunda Me siento un paquete Te trajiste una amiga Oye Tú eres una vagabunda Ya Viene 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 Manita No me vas Viene 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 Viene